Esta noche me voy para siempre y te juro que voy a olvidarte tus mentiras partieron mi alma yo te juro no vuelvo a buscarte Esta vez me pegaste muy fuerte y de veras me hiciste llorar pero voy a sacarte de mi alma y te juro te voy a olvidar Ya te voy a sacar de mi vida porque tú ya no vales la pena la traición se paga con traición te pagarán con la misma moneda Ya no voy a llorar por tu engaño porque voy a salir adelante que te olvide será lo mejor y desde ahora que empiezo a olvidarte Diego Bermúdez te lo dices ¡Ay! Esta vez me pegaste muy fuerte y de veras me hiciste llorar pero voy a sacarte de mi alma y te juro te voy a olvidar Ya te voy a sacar de mi vida porque tú ya no vales la pena la traición se paga con traición te pagarán con la misma moneda Ya no voy a llorar por tu engaño porque voy a salir adelante que te olvide será lo mejor y desde ahora que empiezo a olvidarte ¡Ay! ¡Ay!